Bienvenidos a Sexte FCB Ismael, el canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça. Y no te olvides dejarme un me gusta, que es gratis, para que este vídeo llegue a más barcelonistas. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de pasarlo muy mal, no, lo siguiente, prácticamente tres años, en todos los aspectos, económico, institucional, deportivo, después de perder hasta Messi, que no ha vuelto al Barcelona, de momento, ojo, de momento, por fin se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barça. ¡Una pedazo de noticia! Nuestro presis Alaporta ha confirmado hoy, ante los senadores del club azulgrana, que no solamente vamos a poder inscribir a los jugadores ya renovados y súper importantes, como Araujo, Gabi, etc., sino también vamos a poder inscribir a los nuevos fichajazos que vamos a hacer en el próximo mes de julio. Sin lugar a dudas, es una pedazo de noticia para todos los culés de todo el mundo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.